¿No sabes dónde se ubica tu edificio? Aquí te damos un tip. Primero, debes ubicar en tu horario los edificios y aulas. La primera parte corresponde al edificio. La segunda parte es el número del aula. El primer número te indica el piso en el que se ubica. En Google Maps vas a teclear edificio 10L. Solo sigue las indicaciones y llegarás a tu destino. Cada edificio está identificado con su número y letra.